Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Sigue el chavo, ven, loco Y esto es para ti mija Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste, hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto, me entreno mi corazón roto Por si mañana yo te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti queremos ver, y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón olvida Un amor así se olvida y no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, que mi corazón se olvida Un amor así se olvida y no se va, no se va, no se va Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele a ver tu foto Entrendo mi corazón roto Por si mañana yo te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti me va a encontrar Y tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón se olvida Un amor así se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, tu ritmo a la perdida Y quédate otra vez, que mi corazón se olvida Un amor así se olvida y no se va, no se va, no se va Production Entertainment Music Soy Longoria